Hola que tal amigos como están espero que muy bien los saluda su amigo Francisco de Codemundo y con este vídeo damos inicio al curso Emmet desde cero y pues bien quiero que quede claro que Emmet sirve para generar o para escribir código html y también css en este curso solo vamos a ver la parte de cómo escribir el código html utilizando Emmet y lo único que necesitamos para tomar este curso pues es un editor de código y importante que tenga instalado Emmet porque si no no va a funcionar yo voy a utilizar brackets si tú quieres utilizar brackets y no lo tienes aún instalado en el canal tengo un vídeo de cómo instalar brackets y también cómo instalar algunas extensiones dentro de esas extensiones enseño cómo instalar Emmet entonces te recomiendo que lo veas y una vez que ya tengas todo tu editor de código y también instalado Emmet empieza a tomar el curso pues bien en este primer vídeo vamos a ver cómo generar la estructura inicial de un documento html 5 aquí tengo todo el temario de lo que vamos a ver a lo largo del curso cada uno de estos temas va a ser un vídeo para que estudiar el curso no sea tan tedioso entonces este hoy vamos a dar un pequeño preview de cómo funciona Emmet y pues bien comencemos cuando nosotros escribimos el código html nosotros para escribir para escribir un elemento lo primero que hacemos es poner la el símbolo menor que después el nombre del elemento cerramos con él el símbolo mayor que y si tenemos un editor de código como en este caso el editor nos ayuda a cerrar la etiqueta de cierre en este caso el editor nos ayudó con la etiqueta de cierre pero si se dan cuenta es un poco tedioso y pues nos quita tiempo no con Emmet nos olvidamos de eso lo único que necesitamos es poner el nombre del elemento y presionar la tecla tab y Emmet se encarga del resto vean voy a presionar la etiqueta la tecla tab o tabulador y si ven Emmet hace o crea el elemento y nosotros no nos tenemos que preocupar por la por el símbolo menor que o el símbolo símbolo mayor que por la etiqueta de cierre nada de eso y esto funciona para cualquier elemento si queremos crear un link ponemos a que se que en html es un link y vean ahí está si queremos crear un dip también recuerden que para que se genere el código html tenemos que presionar la tecla tab importante no se les vaya a olvidar y pues de esa manera nosotros trabajamos con Emmet y si se dan cuenta nos ayuda mucho a la hora de si queremos hacer nuestro trabajo de manera rápida de escribir el código html pues bien ahora si entremos a lo que al tema de hoy que es generar la estructura inicial de un documento html en su versión 5 pues bien para hacerlo lo único que tenemos que hacer es escribir html ponemos dos puntos y un 5 una vez que tengamos esto presionamos la tecla tab y vean por arte de magia se genera toda la estructura de un documento html 5 aquí lo único que tenemos que hacer es ponerle el idioma español cambiar el el título si ustedes quieren y aquí en el body pues ya ponen su contenido de la página web que van a hacer si se dan cuenta es muy fácil ya no nos tenemos que preocupar por aprendernos esta estructura ya que Emmet lo hace por nosotros y pues bien amigos eso sería todo por este vídeo si les gustó dejen un buen like compartan el vídeo si no están suscritos los invito a suscribirse al canal y si tienen dudas de algo déjenmelo en los comentarios con gusto voy a responder y nos vemos en el próximo vídeo y